En la primera semana epidemiológica, el Sistema Básico de Salud Integral de Occidente reporta 3.000 casos atendidos por enfermedades respiratorias. De esos, 986 corresponden a Santa Ana. 987 casos. Como departamento. Asimismo, reporta 1.103 casos de padecimientos gastrointestinales, hecho que está relacionado con la pobre práctica de hábitos higiénicos. Enfermedades diarréicas agudas se constituyen en la segunda causa de consulta a nivel de los establecimientos de salud del ministerio y principalmente de la región occidental. Entonces, para la semana anterior tuvimos un total de 1.103 casos de enfermedad diarréica aguda que se corresponden principalmente a los niños menores de 5 años. El Sibasi de la región occidental se encuentra listo para echar a andar su plano operativo anual. Que consiste precisamente, el Ministerio de Salud está muy enfocado en incrementar el número de atenciones preventivas. Entonces, en ese marco siempre se programa el total de pacientes o de personas que se van a ver en el programa infantil, es decir, en los niños menores de 5 años, el programa materno, en cada uno de los programas como tuberculosis, P.I.H. principalmente. El Sistema Básico de Salud mantendrá acciones antivectoriales para evitar la proliferación del zancudo transmisor del dengue. Mantenemos un plan regular de eliminación de criaderos, aplicación de abate o de larvicida en pilas, además de la educación continua a la población para que puedan hacer limpieza en su vivienda. Hasta la primera quincena de enero, Salud reporta 35 casos confirmados de dengue en Santa Ana. Por ello, no dará tregua en sus acciones antivectoriales. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.